España aseguró que no quiere agraviar a Venezuela en estos momentos que atraviesa una crisis política, sino que busca contribuir a que sea un país democrático, seguro y pacífico. Así lo indicó el secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Fernando García Casas. El funcionario resaltó la necesidad de mantener el diálogo en la nación, por lo que recordó que la posición de Madrid ha sido de no aumentar las tensiones y de actuar de forma discreta apoyando las sanciones de la Unión Europea. García Casas subrayó que España quiere que en las próximas elecciones presidenciales haya un Consejo Electoral independiente a fin de que puedan concurrir todos los partidos y candidatos. Por otra parte, confió en que pueda regresar a Caracas el embajador español declarado persona non grata por el Gobierno Nacional en enero.